Chauma, ¿aquí no podías entrar tú? No, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, en la zona de aquí de Bamba, Cataluña, solo puedo entrar, bueno, puedo ir en lo que son las terrazas. No puedo tocar ni el lado derecho de la acera, ni el lado izquierdo. O sea, solo puedo sentar en las terrazas. Hoy va a tocar sufrir a muerte. Bueno, esto de aquí es Marvel Arts. Les presento a mi hija. Estaba mirando desde el fin de año, pero lo voy a cambiar. Parece ser que hoy, día uno, hay otra fiesta. Estoy trabajando con Jesús. Más fuerte, tiene más consistencia. Llevar una vida normal muchas veces puede parecer difícil. Pero, ¿cómo sería tu día a día si, además de todas las complicaciones que tienes, encima no puedes hacer cosas tan simples como cruzar una calle? El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez. Todos tenemos cierto grado de manías. Pero cuando éstas no te dejan llevar una vida normal, se convierten en una de las peores enfermedades mentales que existen. Vivir con esa losa es lo que experimentan cada día millones de personas en todo el mundo. Este es el caso de Jaume, un músico y DJ catalán que fue diagnosticado con uno de los peores TOC vistos por la medicina. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Jaume y hoy os vengo a contar un poco mi historia vivida con el trastorno obsesivo compulsivo. Desde que tenía 12 años, debido a una desestructuración familiar, empecé a realizar una serie de rituales, manías, como queráis llamarlo, que podían ser, por ejemplo, no saltar las típicas rayas del paso de peatones. Yo lo que intentaba conseguir haciendo estas manías era que mi padre volviera algún día. Entonces ya iba realizando más manías y más manías día tras día y lo asociaba ya con cosas buenas. Cosas buenas podían ser, por ejemplo, Hostia, esa tarde he merendado donuts. Vale, perfecto. Pues esa manía ya se quedaba. Bueno, la cuestión es que con el paso de los días, de los meses y de los años, todo fue en aumento. Para que os hagáis una idea, ya no solo era ducharme 42 veces al día o poner una camiseta 3.600 veces. Cuando tenía 14 años, yo me portaba mal expresamente en el cole para poderme quedar en los recreos contando las letras que había escrito en las clases. Y así pues empezó un caos de manías y un caos mentalmente muy duro. Vamos a pagar. A poner el ticket. A poner el ticket. Chauma. No puedo tocar la máquina esta. Es algo que no hago desde hace muchos años. O sea, el toque del pensamiento mágico, para que os sabáis una idea, consiste en el tema de la suerte, la buena suerte y la mala suerte. Entonces, si por ejemplo hace mucho tiempo que no hago algo, pues ya es como que quedó en buena suerte la última vez que lo hice. Entonces, si no saco un ticket desde hace igual 5 años, pues no puedo sacar un ticket. Entonces, imagínate, siempre tengo que ir acompañado, si voy a una reunión o algo, porque claro, si no he llegado a estar aquí media hora esperando al parquímetro, me he llevado una de multas que te cagas. ¿En serio? Te lo juro. O sea, más de 20 seguro. Y claro, entonces ya preguntar a la gente por la calle, por ejemplo, le puedes sacar un ticket, nadie, porque es como creas desconfianza, bla, bla, bla. Entonces, hoy lo hará Uri, nos sacará el super ticket. Aria hablaba. Aria hablaba. Vamos a quedarnos aquí, ¿no? Todo el rato. No veas, tío. Me han dado al moina hoy, eh. Ya ves, tío. Tira ahí, monedita, monedita. Monedita, monedita. Lo tenemos. Vamos. No puedo ir por los lados, ¿no?, de esta zona que es la Cataluña. Entonces, verás el recorrido que hago ahora para ir a la cremaja esa. Bueno, Jaume, por fin se puede quedar contigo, tío. Porque llevo meses buscándote y yéndote detrás, tío. Eso no es verdad. Este tío es un cabrón. Yo a veces pienso que tengo manías, pero es que, o sea, no son nada comparado con las tuyas. La verdad es que, al final, después de tanto tiempo, ¿no? Hemos conseguido encontrar días de escape o juegos para que pueda hacerlo todo mucho más ágil, ¿no? Por ejemplo, es como lo decíamos lo de las palabras antes, ¿no? Que te he dicho... En la piscina. En la piscina, pero... Tenía que portar mal en las clases para poder quedarme en la hora del recreo contando todas las letras que había escrito y volviéndolas a escribir al revés, por eso. Ahora... Cuando me hiciste una palabra, te la digo al momento al revés. Pero eso, por ejemplo, yo tengo mucha manía de las cruces, o al revés, todas estas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, alguien dice al revés, pues ya juegas para decirle, perdona, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Porque tiene que ser par. Exacto. Porque al final, es como si una vez dices al revés, la suerte se vuelve mala suerte. Pues si vuelves a decir al revés, pues la suerte se vuelve a convertir en... Se anula, por ejemplo. O sea, todo es pura matemática, pura lógica, puro orden. Orden para tener buena suerte en la vida, por decirlo así. Antes, pues sí que podía llegar a hacer 4.000, 5.000 manías al día, una locura. Que antes era mucho más duro, ahora mucho mejor. Y aunque tenga cosas, pues puedo hacer vida normal y puedo... Lo puedes sobrellevar. Exacto. Puedes tener una vida que a lo mejor para alguien que no te conozca diga, wow, es un poco raro, pero puedes llevar un día a día mínimamente normal, ¿no? Sí, la verdad que muy contento porque ha sido un trabajo muy, muy duro. Y bueno, también lo bueno que yo creo que he podido conseguir es poder ayudar a toda la gente que tiene TOC a través de mi experiencia y de abrirme y de contarlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Estoy dando charlas a España y Sudamérica. Me dieron un premio, de hecho, en La Vanguardia y tal, por haber ayudado a más de 60.000 personas con TOC. Qué guay. Los últimos dos años. Oye, el tema es que... Claro, no le ha interesado una... No, 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 no. Sí, que no, que no. Que no, no, te entiendo. Pero que cuando tienes un dolor físico, cuando te has roto una mano, cuando te has abierto la cabeza, todo el mundo dice, pobrecillo, le está doliendo la cabeza, le está doliendo el brazo, lo que sea. Pero cuando tienes una enfermedad que la gente no ve, porque tú eres un tío normal, pero tienes algo dentro que mucha gente puede decir, este tío es un raro, es un rancio... Sí, porque... Sí. ¿No? Porque qué hace haciendo esto, qué hace haciendo lo otro... ¿Tú lo sufriste? ¿Tú sufriste bullying? Sí. Yo sufrí bullying hasta que se me hincharon los cojones. Entonces empecé a repartir y ya se acabó. A repartir hostias, ¿no? Sí, verdad. Y esto y siniestro. Entonces ya la cosa se calmó, pero sí, sí, fue muy duro. Entonces un poco pues el tema es este, ¿no? El hecho de que nadie se hace una idea de lo duro que llega a ser. Y después haremos un ejemplo donde aquí vuestro colega Uri se pondrá simplemente la camiseta, bueno, jersey, 40 veces. Imaginaros 3600, pero que él lo haga 40 veces para que tenga una idea de lo bien que... Lo podemos hacer ahora. Lo podemos hacer ahora, haremos. Vamos. Sí, hazlo. Challenge, 40 veces. Dos. Tres. Lleva diez, ¿eh? Imaginaros, 3600 veces. 3600, ¿eh? Es que te duele en los brazos. Trece. Lleva ya casi tres minutos. Si podéis parar, si quieres. Diecinueve. Diecinueve. Lo dejaremos en veinte, si queréis, pero... Veinte. ¿Cuánto ha tardado? Veinte. Aproximadamente unos cuatro minutos. Y tú lo hacías tres mil. Seiscientas. Tres mil seiscientas veces. Yo tardaba alrededor de cuatro horas para ducharme, 42 veces, y ponerme la camiseta. Tres mil seiscientas. Tú imagínate, salía de la ducha, me ponía la camiseta y ya estaba a su lado otra vez. Y ahora ya lo cuento desde la parte de joder lo que hacía y ahora pues quedarme un minuto en cambiarme es como para mí lo que ganas de vida, tío. Si tenía que enchufar una cosa y no podía, pues igual le tenía que decir a mi madre o a mi hermano, oye, por favor, ¿me puedes enchufar esto? Primero eran series de seis, pero si no iba bien, eran seis, pues dos veces, doce. Pero claro, tres veces seis ya no podía ser porque era 18 y es el número del diablo, tres, seis, seis, seis. Entonces tenía que ser cuatro veces seis y nos íbamos a 24. Si en la 24 pensaba en algo malo, ya nos teníamos que ir a 48. Pero 48 no, porque el 8 es una X, ¿sabes? Es como un infinito, odio las X. Entonces ya nos teníamos que ir a 96, pues así sucesivamente. Una chica que era una chica que me escribía un montón por Instagram, en plan, que me seguía con la música y todo, que tiene top. Y me contó un día que quedé con ella, que nada, debido al bullying, ella tiene el top de contaminación. Pero de contaminación, de limpiarse las manos mucho porque no puede tocar nada, nada. Si alguien la toca o alguien tal, se tiene que duchar. El caso es que debido al bullying que le hicieron, la chica tiene 20 años, pues se tiró desde un cuarto piso y le salió mal, no se murió. Y se le rompieron el 99% de los huesos pequeños del cuerpo y se quedó sorda. Imagínate, con top y encima, pobrecita, es muy heavy, ¿eh? Para que todo el mundo sepa que se puede realmente curar el top en un 99%, consiste en que tú, mediante hablar con la psicóloga, consigues ver que tú eres una persona y que el top es otra persona. Por ejemplo, mi top se llamaba Homer. Siempre te dicen, piensa en alguien bobo, en alguien que tal... Yo pensé en Homer. Entonces, cuando hablas con la gente, digo, pues, Homer me está haciendo que yo haga esta manía, pero no soy yo. Primero, separarlo de qué eres tú. Y poco a poco, pues, pues, ir avanzando, ¿no? Valorar del 1 al 100, qué grado de ansiedad te crea esa manía y empezar a eliminar, 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 eliminar. Es todo por eso, igual te digo que tenías que, bueno, tienes que ir dos veces a la semana al psicólogo. En plan, porque necesitas mucha, mucha, mucha constancia. Qué fuerte. Sí. Y hoy en día hay bastantes más medicaciones que realmente funcionan bien. Yo siempre digo que lo más importante es comunicarlo y hasta hay mucha gente que no lo dice porque tiene miedo a perder el trabajo. Y yo les digo, hostia, pues, encontrarás otro, ¿sabes? Entonces, si lo dices y te echan, es porque ese no tenía que ser. Igual que con las personas que te rodeas, la gente que te aparta de tu vida, tío, pues fuera. Ahora, para que te hagas una idea, Ori, ¿vale? Nos pondremos en situación de lo que para mí sería superar una manía hace igual 5 años. Esto, sobre todo, que quede claro, sería como lo haría antes. Porque ahora, con los años, aprendes técnicas para que el nivel de ansiedad no sea el mismo a la hora de superar una manía. Vale. Ahora te podría decir cualquier cosa que mi ansiedad, pues, sería el momento, pero ya está, ¿vale? Hemos dicho que solo podíamos andar por el lado central de Rambla, Cataluña. Y ahora es en plan, hostia, ¿ves? Para mí, lo normal, o sea, lo bueno, para sentirme bien, sería sentarme en la terraza porque está en el centro, ¿no? Tienes una reunión superimportante y con la persona que has quedado está dentro de este local. ¿Y yo qué hago? O pierdo la reunión, como ha pasado muchas veces de dejar plantado a alguien, o supero la manía y entro en el local, ¿no? Pues entonces es lo que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, antes igual me podría haber ido y ahora, pues, entraría a la reunión, por ejemplo, si tuviera la reunión con Uri aquí dentro, pues entraría. Pero para mí, por ejemplo, ya el hecho de subir en este lado ya me estaría generando una ansiedad alucinante. O sea, ahora mismo, hace cinco años, estaría llorando por tener de, simplemente, subir una acera. Todo este trozo de andar por la zona derecha de Rambla, Cataluña, estaría con un ataque de ansiedad enorme. O sea, de hecho, más de una vez me había quedado desmayado de... y simplemente por subir una acera. O sea, imaginaros lo realmente duro que es una persona que tiene TOC. Ahora es como, ves, al principio estás como súper, súper nervioso y después, pues, con el rato, hemos dicho más o menos una media hora, notas como esa ansiedad va bajando y ves que no ha pasado nada. El tema es llegar a que, por ejemplo, si yo ahora salgo y me atropella un coche, pensar que no ha sido porque he entrado a este sitio, sino porque he andado por el medio de la acera y me ha atropellado un coche. Muchas gracias, Jaume, por contarnos todo esto, tío. Es muy valiente por tu parte, es increíble, tío, además, que lo cuentes de esta manera, desde el humor, desde... bueno, desde la profundidad de tu experiencia, tío, y gracias por compartirlo con nosotros. Hombre, solo faltaría y todo lo que pueda ayudar. Si queréis seguir a Jaume tenéis que seguirle, dejamos aquí toda la descripción, seguirle en Instagram y gracias también por ayudar a toda la gente que está con un problema como el que tú has pasado y ahí dándole fuerte a la música, tío. ¡Gracias!